¿Qué tal con el descenso y bienvenidos a este nuevo video? En este caso este otro capítulo nudo 13 Creo que se está perfecto ya ¿No? Si el 13 ya no que se da explicado Vamos a ver que tal con este desenlace Creo que este desenlace ya no estoy muy seguro Porque recuerden que hubo como un avance Como un trailer de lo que seria Este arco Y aparte pues salieron 3 fechas 3 capítulos Y supuestamente Esa madre pues este es el último No se si over come se haria escapar No se si mi oricia va a morir que no creo que muera No creo ¿verdad? Más que nada porque es el protagonista y en el capítulo número 2 dijeron la historia de cómo me convertí en el mejor héroe, así que ya nos despolearon que mi origen no muere, pero vamos a ver qué pasa con Oberkul señores, estoy muy emocionado, pero también tengo miedo porque siento que este arco, es que Oberkul me encanta como personaje y me da miedo que pase alguien que se muere y que el siguiente villano no esté al nivel o empiece un arco de relleno, aunque el arco que según yo era de relleno que sería lo del torneo fue lo mejor a la vez de que la pelea de todo el mundo. Yaku, pero si nada más que sí señor, estoy que estoy nervioso y quiero alargarla, vamos con la reacción. ¡El mamadísimo! Bueno, de una u otra forma tienen que llegar a donde estaba Deku porque pues salió en el, en el, en el, en la última escena. Bueno, vamos con el opening señores. ¡Ah! Caliéntense, caliéntense. Ok, entonces. ¿Eh? Entonces, esto es después, ok, ok, ok. Como, 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 en los avances señores. Infinito 100%. Ah, no, aquí está, aquí está, pues, lo que, ah, ok, 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 me, 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 me perdí todo, pero lo, lo, lo pasado fue lo que pasó cuando, antes de entrar, hace como cuatro capítulos atrás. O, cinco, seis. Ah, por eso, ok, Toga, jajaja, chingada madre. Yo, me caga que los instrumentos nací, güey, o sea, muestre Matoga, bicho, o sea, hay muchas fotos, ya sé, en OLE, pero pues, en Rulet 34, como se llama esa mamá, no sé. ¡Qué hermosa! Uf, si no estoy recensurada, güey. Uf, es que es cuerpazo, mira, güey, o sea, shh. Es cierto, todo bien traumado por verlo, entonces. No, güey, o sea, ya volando esta madre. Sería bien curado, güey. Oh, calidad. Y como Tsu Senpai, gritar Chisaki, Chisaki, iguales, güey. ¿Y eso? Ah, ok. ¿No, bien, lo que... No, no, pero espero que no la llegue a todos nosotros. ¿Qué? Pero, ¿cómo se? ¡Eso es tu héroe! ¡Suscríbete! 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 ¿Eres mi hija? ¿Eres hija de él entonces? Bueno, habían dicho que era familiar de los de ahí, de los Yakuza. Bueno, de uno de los Yakuza. Ese hijo, que era un niño. El abuelo ha desaparecido, y su abuelo está. En algún día, laa se le cortó al niño y al que él se arrepentía, el cuerpo se eliminó. ¿Con el cual es el carácter? ¡Suscríbete! 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 Un hombre que no se destruyó en la materia. No sólo se muestra. Esto es una de las nuevas gradas. No se muestran en la historia. Dejamos. Es una desgracia. Es una una de las cosas que reconoce. Los que están raros. Estuvo muy raro, eso como que... O sea, estuvo muy raro, pero estuvo bonito. ¡Qué bonito, güey! ¿Sigo una mamá? ¿Es porque me voy levantando? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué bonita manera de hacerlo, güey! ¡Qué bonita manera de hacerlo, güey! ¡Eri-chan! ¡Qué hermoso es todo esto, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! ¡No puede ser! ¡Qué hermoso! ¡Y la animación al cien, güey! ¡Como siempre! ¡No puede ser! ¡Eres definitivamente! ¡Ah! ¡Qué bonito es todo esto, güey! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Tienes que ser un héroe? ¡Ya sé qué voy a hacer! Después del capítulo de descargar esta banda sonora. Y esta canción, mejor dicho, que es una canción. ¡No se va a ir! ¡Va a pelear! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y eso? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Uy! ¡La... ¡La animación, güey! ¡Qué bonito es todo esto! ¡Pero! ¡Aún así, por qué? ¡Todo se empezó a destruir raro, güey! ¡No puede ser! ¿Eres como ahora? ¿Deku-kun? ¿Deku? 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 ¿Pero que se ha olvidado? ¿Deku? ¿Decu? ¿De acuerdo? ¿Deku? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Deku? ¿Deku? ¿De acuerdo? ¿Eres como un hombre de tu habilidad? Así que es... Vaz por el 1-4-2. Esperen, esperen. ¡Lo estoy trabajando! ¡ madeleine! O sea... ¿Quién han llegado al final de labinga que te estoy haciendo? What the hell, I was dead. ¿Verdad? No, hombre... No, no, no... Eso casi lo que estoy aquí... Pero todos... A少os más o menos... Derellos, ahora... Ahora sí estamos... Hay un 한 montónis. El hielo... ¿Qué pasa? Tiene que ser un poco... ... ... Así que... ... ... no !! Fue mi corazón... si me hiciste yендere como hacer eso... Cuando pregunto tuyo tipo y simplemente... Voy a. ¡Está muy tenso esto, güey! ¡Este futuro! ¡Nezhimagere! ¡Roppi! ¡Pfff! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanmo! ¡¿Ves que es aquella madre, güeyobro?! ¡Riyuki! ¡Te voy! ¡Crescidete! ¡Ya van! ¡Catorce... ¡Bestia, güey! ¡Ya pasó un chingo de tiempo! ¡No quiero que se acabe esto! ¡No se acabe! ¡Bueno, sí! ¡Es obvio que es parte de Eri esto, güey! ¡Cosita, güey! ¡Mira, su pernita! ¡Ja, ja! ¡Cosita! ¿No? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¿¡¡¡¡¡¡UCHO!! ¡¡¡¡¡¡UCHO!!! ¿¡¡¡¡¡QUI VOYEDA EM makan volvemos!? ¿¡¡¡¡PÖLMENTE! ¡No se entiende los que site! ¡No estoy muy malo! ¡Ele a quien me muere! ¡Es probable que me quiera perda! ¡Es probable que no quiera destruirlo! ¡Es probable queexpese que devolvamos a la muerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues nada! ¡Está bien, Shin! Bueno, pues también puede generar a Midoriya. Entonces... Ya entendí por qué... ¡Oye! ¡Eso es! 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 ¡Qué me pasa con él! ¡Atención! ¡Juegos! 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 Te has y, Aerine, they have no tienen el valor de poder. Ando tiempo se tira a la fuerza de la fuerza. Yo me pescamos y investigo. Aerine, la fuerza elocke tiene que ser una fuerza. Si no es una igualdad que te sacala la fuerza en la humanidad... ...es un gran buen poder, tú lo puedes armonizar con la fuerza de un extraterrestre del mundo... ...es una gran fuerza en la humanidad... ...es nada... ¡No se, yo no os preocupes, vosotros! Es como... ¡Oh! ¡Mai, dale cuenta, güey! ¡Para tu casa! ¡Y ahora, güey! ¡Para tu casa! Es que es mucho el poder, güey, del War for All para utilizarlo 100%. Pero, sí, tenía que aguantarlo porque... Eh... Muscular aguantó un 100% también, o sea, sí afectó más ching, pero pues aguantó, así que... Siento que tiene más aguante muscular, pero aún así, pues, está mutado en esa madre gigante. Así que, pues, si está aquí un pey, yo confío en que un pey, yo confío que nos va a dar más todavía, güey. Choco a mis amigos. Choco a mis amigos. ¡El Antíloto es muy bueno! ¡MPRE POR LA VALCIÓN! ¡STATABA NIÑPON O UNA OBRACOME! ¡Me dijo que no! ¡Esta hijo ha ido a la escuela de los hijos del infierno! ¡En serio! ¡Todo sufrido! ¡No me juzgaste! ¡No me juzgaste! ¡Era hijo! Dejó inconsciente y luego pues tienen que cumplir eso para traerlo de vuelta, por así decirlo. Es un cambio de forma, que rico. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Pfff! ¡Y LUEGO! ¡Ojojo! Es que güey, tiene cien por ciento, güey. No, güey, es que es como... ¡Oh my! Sonríe, Deku, sonríe. ¡Ojo! ¡Ojojo! ¡Ojojo! ¡Dios, güey! ¿Se le va a ver la cara? O sea, la boca y eso. ¡Pues! ¡Pues vaya que escapó, güey! Porque... ¡Ah, güey! ¡Qué rico es esto, güey! ¡No me quites eso! ¡No vi qué pasó! ¡No! O sea, fue nada más... ¡Sonríe y nada más! ¡Fue como que un pam pam! ¡Sí, sí, sí! ¡Capté eso! ¡Capté! ¡Lo vi bien! Pero pensé que iba a ser como algo escondido, pero no, señores. A ver, aguántala, aguántala, aguántala. Eh... ¿Se le va a pasar crédito? Ok. Yo le voy a derrotar a Shizaki. Eh... Cayó... Ah, ok, ya, ya, ya. Ya cada quien paga para su lado. Ok, 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 ok. Mi... ¡Sí es cierto! ¡Ayudieron un montón! Y también... ¿Y también qué? Sí es cierto, Rock Luke. Eh... Pues... Eh... Lo que sería... Fat... Se murió el nombre del Sasuke de este anime. Ah... Sí, se murió. Eh... Kirishima... Mirio... Que aún súper confiados. Unaite... Eh... Je... Aizawa está por ahí también. O sea... Verga, güey. Espérame, espérame, espérame. Creo que no voy a poder cortar nada de este capítulo. Voy a tratar de cortar cosas para que no pueda utilizarlo bien, pero que... Espérame, espérame, espérame. Sí, nada más fue... O sea, la cara de... Unaite y luego la sonrisa. Va a ser muy bonito, güey. No sé ni siquiera dónde sacar la miniatura. Miren... El año va iniciando, ¿ok? Tengo pensado hacer un top de las listelas mejores del año 2019. No sé si 10 o top 5. Y aquí vamos a cambiar, pues... Ya una para el top de este año 2020, señores. O sea, este... Esta pelea va a estar en... En... En el top de cualquier persona. En el top de... En el top de... En el top de... Escalatras y... No sé, güey. El Miu TV, algo así, no sé. Eh... Va a estar entre ellos, lo más seguro. Estoy emocionado, güey. Me pasa lo mismo que me pasa con muchas reacciones. Cuando me gusta muchísimo. Que es como que me sonrío demasiado en todo el capítulo. Y ya es como... Ay... Pero una gente así tiene reacción a ese capítulo. Es que... Es que... Creo que... Creo que... Sí, va a ser lo mejor del año por un buen tiempo. Por lo que veo... Eh... Por lo... Por lo menos los anime costumiendo no creo que lleguen a tener esta calidad. Es que... 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 Es que todo... Esta banda sonora, estas canciones... Como este capítulo por un buen tiempo. Porque... Viendo como están las circunstancias. Es decir. A casi una Natsuma Taisai pudiera... Eh... Un momento así. Pero el momento va a ser reno. Por... El... El estudio... Animado de ahorita. O sea. Por más que lo diga así. O sea. Por más que yo me guste. Lo disfruto. No lo disfruto tanto. Como de haberlo disfrutado. Porque a mí. Cuando se dan a hacer con ese estudio. Ni jamás me lo sabes. Así que es cierto que... Este capítulo. Lo conocido. Esta pelea en sí. Es tres. Va a estar... Tres. Va a estar marcado para... Como... No sé. Unos... Varios meses. Unos que medio años. Así que... Estoy feliz. Muchas gracias por disfrutarse conmigo. Nos vemos en la próxima. Si me trato va yo. Adiós.